La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibirá un monto extraordinario por 500 millones de pesos de parte de la Federación. Este monto servirá para pagar a los miles de docentes y trabajadores de la Casa de Hidalgo que se han visto afectados por estos retrasos en la entrega de sus salarios. El rector Medardo Serna González aseveró que fue una noticia gratificante recibida en beneficio de la comunidad nicolaita y de los empleados y docentes que esperan su dinero. Se definió un monto de apoyo extraordinario para el presente ejercicio fiscal. Es importante aclarar que no es un anticipo con cargo al presupuesto del 2019, sino un apoyo extraordinario de 500 millones de pesos para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El recurso servirá para pagar el 50% restante de la segunda quincena de noviembre, la primera de diciembre y los aguinaldos y compensaciones. En tanto que la segunda quincena de diciembre se cubrirá una vez que el gobierno del estado cubra su aporte quincenal acostumbrado. Me vine ya con los convenios, porque los convenios requieren el aval del gobierno del estado. Hoy temprano, en la madrugada viajé a Morelia para entregar oportunamente dichos convenios al gobierno del estado, esperando que hoy queden debidamente firmados. Mi equipo está trabajando para que una vez que queden firmados, se entreguen hoy mismo en la Ciudad de México, a fin de poder contar con los recursos extraordinarios referidos el lunes de la siguiente semana y poder hacer los pagos correspondientes. Grupo de Oro presentó